Cuando te conocí Lo peor, peor fue descubrir Que como tú no hay dos Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Estés donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo Que voy a hacer sin ti Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí Y toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Castigame a vivir Hablando conmigo Pero es mejor querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Donde tú estés, te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Y estarás conmigo Y estarás conmigo